Hola que tal mis amigos, como dice el titulo del video y como se fijaron en la miniatura en este video les voy a mostrar paso a paso como se retira dinero de nuestra tarjeta bienestar en cajeros BBVA, ya que me han estado pidiendo mucho el video y con mucho gusto les mostraré y de igual manera para que se quiten de duda ya que por alguna razón las comisiones han estado variando, pero yo les hago el video y ustedes deciden si retiran su dinero en BBVA ya que si amigos, en todos los bancos o cajeros están cobrando comisión, lo digo por ejemplo experiencia propia, de igual manera les estaré subiendo los videos de como retirar en otros bancos para que revisen en cuales conviene o les queda más cerca su domicilio, ya que como se han dado cuenta los cajeros bienestar son limitados y están muy saturados, y bueno ya me encuentro en un cajero BBVA y lo primero que van a hacer es introducir su tarjeta bienestar y esperan un momento, y aquí lo primero que les va a aparecer en la pantalla es que seleccionen el idioma, le vamos a dar clic en la opción español, y aquí nos van a pedir que digitemos nuestro NIP de acceso a 4 dígitos, y ya que la colocaron le van a dar clic en continuar, aquí nos saldrá la opción para consultar saldo y la de retirar, yo les aconsejo para no estar pagando comisión de consulta de saldo, hablar al número 800-900-2000 para consultar primero su saldo disponible, o bien desde la aplicación banco del bienestar móvil lo pueden hacer, les estaré dejando los videos en la descripción de este video por si desean saber como se hace, y bueno ya que sepan su saldo disponible simplemente van a digitar el monto que desean retirar, en este ejemplo yo voy a retirar solo 1000 pesos, y ya que digiten el monto le van a dar clic en retirar efectivo, les comento que en este cajero se selecciona con los botones de la derecha, en algunos cajeros más actualizados para darle clic simplemente se toca la pantalla, y bueno como se dan cuenta por hacer el retiro en cajero BBVA con tarjeta bienestar, nos van a cobrar 34 pesos con 22 centavos, ya con IVA incluido, solo para aclarar una cosa, para los que se preguntan cuanto es lo máximo que se puede retirar en este cajero, aquí en esta sucursal BBVA me comentaron que lo máximo que podemos retirar es de 3.500 pesos por vez, en otra sucursal me dijeron que se podía retirar 4.800 pesos como máximo, comentenme en los comentarios si alguna vez han preguntado en alguna sucursal, cuanto les han dicho que se puede retirar, o cuanto han retirado si lo han hecho ya, yo solo voy a retirar 1000 pesos para que me alcance el saldo, y mostrarles como se hace en otros bancos, y bueno si desean cancelar el retiro, simplemente van a presionar el botón cancelar del teclado, y si desean regresar al menú anterior, le van a dar clic en esta parte, y bueno si desean retirar el monto solicitado, le van a dar clic en continuar, y aquí simplemente van a seleccionar el tipo de cuenta que manejan, en este caso sería cuenta de ahorro, la vamos a seleccionar, y aquí esperamos un momento a que nos retire nuestro efectivo, aquí si se fijan nos aparece la fecha de retiro, el monto solicitado y el saldo disponible, y bueno aquí ya solo retiran su efectivo, y como ven en la pantalla nos aparece la opción para imprimir nuestro comprobante, le vamos a dar clic, y esperamos un momento, y aquí ya solo retiran su comprobante, y ya para finalizar le vamos a dar clic en la opción salir, y como ven en automático nos retira nuestra tarjeta, y bueno ya para finalizar les comparto el comprobante del retiro que acabo de realizar, aquí me dice que retire mil pesos, la comisión del cajero fue de 29 pesos con 50 centavos, mas iba de 4 pesos con 72 centavos, y que terminé pagando 34 pesos con 22 centavos, y bueno mis amigos hasta aquí finalizo con el video de hoy, si te gustaría saber como retirar en cajero santander, te invito a que te suscribas a mi canal, que ese video será el próximo que yo subiré, y si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios, nos encontramos viendo en un próximo video.